Hoy en el Ayuntamiento de Córdoba, donde nos encontramos, hemos celebrado un pleno complicado. Hemos reducido la petición de los créditos que estaban previstos inicialmente en el presupuesto. Reducción que ha venido motivada por el cumplimiento de los estrictos requisitos que establece la legislación de Rajoy para los ayuntamientos y para su capacidad de financiación de los servicios públicos. De este modo, hemos tenido que adaptar las previsiones de crédito inicial a la situación que se produce a 1 de junio de este año. Es decir, podemos cumplir durante todo el año el índice de endeudamiento, pero durante una semana, la de 1 de junio, se ha incumplido levemente ese índice necesario para recabar el crédito. Y se produce una importantísima paradoja, porque vamos a pedir crédito por valor de 4 millones a los fondos FEDER, a la Unión Europea, sin coste adicional alguno, unos créditos, por tanto, muy ventajosos, que no suponen un coste financiero para el ayuntamiento, y la Unión Europea no nos pone ningún requisito para pedirlo. Los que nos ponen ese requisito son los gobiernos del Partido Popular. Hay que decir que el Gobierno del Partido Popular anterior no tuvo que someterse a estas estrictas reglas porque no invirtió en la ciudad, porque no tuvo que solicitar créditos al no tener proyectadas esas inversiones que nosotros consideramos imprescindibles para el mantenimiento de los servicios públicos y para hacer que la vida de la ciudadanía cordobesa sea mejor. Para programas de empleo, para programas sociales, para, en definitiva, toda nuestra gente.